Firmaron convenio de promoción cultural. El gobernador Hugo Pazalacua y el secretario general del CFI, Juan Siacera, firmaron convenio por el cual se trabajará en un programa de desarrollo y crecimiento cultural. El Parque de las Naciones celebrará las Pascuas. El domingo 25 de marzo, a partir de las 16, se llevará a cabo el Viacrucis de las Colectividades y Bendición de Ramos en el Parque de las Naciones de Oberá. El gobierno anunció que el jueves 29 se abonarán a Beres. El gobierno de la provincia hizo saber que el jueves 29 de marzo estarán depositados los salarios tanto del sector activo como de jubilados y pensionados provinciales. Diputados pedirán a Nación un fondo de compensación energética. Tras la caída del ITC en Posadas, se solicitará una tarifa compensada en todo el sistema eléctrico. El IPS entregó 42 créditos a afiliados pasivos. Desde que la obra social recuperó la potestad de entregar los fondos, en mayo de 2014, 5.600 afiliados fueron beneficiados. Brindarán capacitaciones a productores. La Comisión Provincial Hortícola confirmó que volverán las capacitaciones en tomate, pimiento y sandía para los meses de mayo y junio, destinados a productores. Con becas del INIM apuntan a formar al sector yerbatero. El INIM amplió la posibilidad de acceder a becas para el nivel universitario, ratificando el respeto a la educación y a la investigación vinculada a la producción de la yerba. Músicos del litoral homenajearán a Není Flores. El lunes 26 de marzo, a las 20, se realizará en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento un evento cultural para recordar el Día del Acordeonista. Pasalacua recorrió obras junto al titular del Plan Belgrano. Juntos repasaron la agenda de trabajos previstos para la región y recorrieron las obras del Plan Maestro de Agua Potable y Acueducto de Posadas Garupá. La Municipalidad de Posadas realizará un nuevo operativo Lira. El 9 de abril iniciará un operativo de levantamiento de índice rápido que servirá para determinar las zonas más afectadas y sobre las cuales se deben trabajar.